Bien, vamos a realizar una nueva pieza con el FreeCAD. En este caso se trata de un pequeño soporte para el soldador. Vamos a arrancar el programa. Vamos a crear uno nuevo. Y vamos a empezar. Bien, lo primero de todo, como siempre, nos vamos a Part The Thin. Vamos a crear un cuerpo y vamos a crear un croquis. Este croquis lo vamos a crear en el plano X, Y. Y empezamos. Vamos a disminuir el zoom porque la pieza es bastante alargada. Así que vamos a tomar más ciertas medidas. Bien, la pieza, estoy midiendo en este momento, tiene aproximadamente 20,16,3, o sea, 163 milímetros de larga. Y no es una pieza con un ancho constante, tiene en la base, vamos a ver, unos 16 milímetros por un lado y por el otro tiene 24, vamos a poner. Vale, 16, 24 y 160, vamos a medirlo otra vez, 163 creo que he dicho, 163 de largo. Vale, pues vamos allá. Vamos a coger una línea, vamos a poner aquí esa línea, la vamos a hacer desde aquí, horizontal, y vamos a poner aquí la dimensión de 16 milímetros. Le decimos OK y ya la tenemos. Vale, vamos a hacer también que sea esta línea, esté colocada central. O sea, hacemos esos puntos simétricos y ya la tenemos perfectamente definida. Bien, ahora cogemos otra línea, vamos a ponerla por aquí, también que sea horizontal, también que sea simétrica, ahí lo tenemos, y que tenga una longitud de 24 habíamos dicho. Vale, ahora lo que hacemos es colocarla a la distancia de 163 milímetros de la anterior. Bien, y ahora lo único que nos queda es unir los puntos extremos. Y este con este. Vale, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que esto, no sé por qué me ha salido aquí mal. Vamos a comprobar que los puntos han unido. Bueno, no sé por qué aparecen tantos. Vamos a seleccionar y borrar. No sé por qué aparecen tantos grados de libertad. Vamos a ver. Vamos a continuar. Estos son 24, no hay ningún problema. Esto hay una longitud, una anchura de 16 y tampoco debería haber problema. Tenemos 12 grados de libertad. Ahora, la distancia entre este punto y este punto en vertical, que sea de 163, tampoco debería haber un problema. Y ahora en teoría esto debería estar totalmente definido. A no ser que los puntos no coincidan, como vemos aquí. Vale, pues vamos a hacer que coincidan. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Vamos a ver si los de abajo también necesitan hacerlos coincidir. Estamos entre grados de libertad. Pinchamos en los tres grados y vemos que el problema está ahí. Bien, vamos a hacer que este punto y este punto con respecto al eje sea simétrico. Ya tenemos dos grados. Este punto debería tocar aquí. Y aparte ser simétrico. Con respecto al eje. Y ahora sí que la tenemos totalmente definida. Vamos a colocar las dimensiones. Bien. Ya habíamos quedado 16, 24 por arriba y 163 de largo. Bien. Ya lo tenemos. Vamos a empezar con nuestro diseño. Bien. Esto lo cerramos. Medimos cuánta extrusión le tenemos que dar a este croquis. Unos 5 milímetros. Pues ponemos extruir y 5 milímetros. Bien. Pues ya lo tenemos. Vamos al modelo. Vamos a... Y vamos a ver cómo es. Creo que ya estaba. Ponemos... La pieza la tenemos aquí. Bien. Vamos a... Renombrar esto. Y ponemos... Contorno... Base. Y esto lo podemos poner como base. Vale. Vamos a trabajar sobre esta base. Vamos a señalar esta cara. Y en tareas le ponemos a crear un croquis en esa cara. Bien. El croquis que vamos a hacer es el que va a corresponder a los agujeros. Por lo tanto, vamos a ponerlo en modo de alambres. Nos vamos a ir hacia arriba. Vamos a ampliar un poco el zoom. Vamos a hacer un agujero. Y para ello tenemos que poner un círculo. Vamos a dimensionar este círculo. Pues aproximadamente lo vamos a hacer de... Dejarme que lo mida. De un diámetro de 2,5. Estaría bien. Vale. Pues nos vamos aquí. Si llegamos el... Este... Vamos a darle la restricción de diámetro directamente. Y ponemos 2,5. Ya lo tenemos. Y ahora lo que nos quedaría es colocarlo. Es decir, entre el centro y este punto vamos a darle una distancia de... Dejar que mida. Pues serían 2, justo 2. 20 milímetros, 2 centímetros. Le decimos OK. Y ya lo tenemos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia arriba. Vamos a colocarnos aquí arriba. Y hacemos también un pequeño círculo. Que también estará situado seguramente a 2 milímetros del borde superior. Efectivamente. Bien. Pues vamos a hacer primero el círculo. Lo marcamos. Y le damos también un diámetro de 2,5 milímetros. Bien. Y ahora la distancia. Para colocar la distancia hasta el borde, lo que tendremos que hacer es marcar una arista auxiliar ahí de otro objeto, del croquis que hicimos antes. Y ahora sí que podemos marcar entre este punto y la línea una distancia de... Vamos a ver. Vamos a seleccionarlo bien. Entre este punto y este punto una distancia... No. No me deja. Pues vamos a hacerlo con punto y punto y una distancia de 20 milímetros. Vale. Esta es una forma bastante rápida de crear referencias con respecto a bordes o aristas de otro objeto. Se trataría de esta herramienta. Hay que crear una arista vinculada a una geometría externa. Bien. Ya tenemos los dos agujeros y ahora lo que vamos a hacer es un vaciado también de... Para gastar menos plástico de... En esta base vamos a meterle un rectángulo. Y lo vamos a hacer pues de la siguiente forma. Vamos a dibujar un rectángulo. Después le daremos las dimensiones. Primero ese rectángulo va a tener que tener... Ser simétrico al eje vertical. Vale. Vamos a darle una dimensión de ancho. Dejadme un pelín que lo mida. Va a ser aproximadamente de 9 milímetros. Vamos a colocarle esa dimensión. 9 milímetros le podríamos poner hasta incluso 10. Pero con 9 milímetros estaría bien. Y ahora la longitud, la altura de ese... Rectángulo. Pues dejarme también que la mida. Sería de aproximadamente 73 milímetros. Vale. Pues le ponemos 73. Y ok. Ahora lo único que nos queda para definirlo totalmente sería marcar la distancia entre este punto y la parte superior de la pieza. Señalamos los dos puntos y marcamos distancia. Y esta distancia medida... Es de aproximadamente 29 milímetros. Pues le ponemos 29 milímetros y ok. Ya está totalmente definido este rectángulo. Nos quedaría... Nos quedaría un pequeño cuadrado que vamos a rebajar en esta parte inferior. Vale. El cuadrado lo voy a medir. Tiene de lado... Aproximadamente 9 milímetros. Vale. Pues cogemos este. Lo ponemos por aquí. Lo que hay que hacer es que este lado y este lado sean iguales. Entonces será un cuadrado. Este punto y este punto con respecto al eje vertical que sea simétrico. Y ahora nos falta la distancia entre un punto y la parte de abajo. Que la voy a medir. Y es exactamente 30 milímetros. 31. Vale. Pues vamos a ponerle una distancia de 31 milímetros. Vale. Esto, como vemos, se nos queda muy grande. Es decir, muy pegado a las paredes. Y entonces lo que voy a hacer es dimensionarlo. Vamos a poner las medidas de los diferentes elementos para que se vean bien. Ahí se vean bien. Y ahí también. Vamos a poner esta bien. La de 9 milímetros. Y esto habíamos quedado que era también de 9 milímetros. Por lo tanto, hay que darle la dimensión y ponerle 9 milímetros. Bien. Ya tendríamos todos los huecos realizados. Lo que voy a hacer ahora es salir. Y hacer un vaciado del tipo que atraviese la pieza. Le decimos OK. Y vamos al modelo. Lo vamos a ver tal como es. Y esta sería la pieza, en principio, la pieza base. Vamos a renombrar. Estos serían agujeros. Y esto lo voy a renombrar como vaciado. Vamos a dejar el vídeo aquí porque todavía nos queda bastante trabajo por realizar. Y lo haremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.